Una oleada de críticas se ha dado en torno a la clavadista mexicana Paola Espinosa y los futbolistas del Barcelona Messi y Neymar. Y es que sin duda los tres están en la élite de sus respectivos deportes donde pueden presumir ser los mejores del mundo. Y es que la mexicana subió dos fotografías donde pone como comentario un viaje de ensueño conociendo a los grandes del fútbol internacional. En las fotografías Paola aparece junto a Neymar y Messi pero lo que desató las críticas es que Neymar y Messi solo bajaron el vidrio de sus autos mientras Paola se tenía que encorvar para la foto. Ante esto los seguidores de Paola Espinosa se mostraron muy molestos ya que le dicen como es posible que se tome fotografías con dos tipos tan prepotentes ya que para la mayoría de usuarios que siguen a Paola por respeto a la carrera de una gran atleta como ella ambos futbolistas se tenían que haber bajado de sus autos para posar en la foto y no solo bajar el vidrio como si se tratara de cualquier fanática más hasta quienes le dicen que ellos son los que deberían pedirle foto a ella y es que no sabemos si ambos futbolistas les dio flojera bajarse de sus autos o si de plano ni siquiera saben quién es Paola y pensaron que era solo una fanática como muchas otras que les piden fotografías al salir de sus entrenamientos. Por el momento Paola no ha comentado nada al respecto y al parecer contrario a lo que piensan sus seguidores ella está muy contenta con haber conocido a los futbolistas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que fue un acto de prepotencia y mala educación de las estrellas del Barcelona?